¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor? Si yo no estoy en tus sueños, mucho menos en tu corazón Eres tan indiferente y no te importa lo que siento yo Si nunca puedo tenerte, olvidarte creo que es mejor Que un momento de felicidad, por muchos días de soledad ¿De qué me sirve un momento si yo te quiero para un tiempo eterno? Y cuando más necesito de ti, algo que tiene que alejarte en mí ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? Quisiera ser más valiente y arrancarte de mi corazón Acostumbrarme a no verte, encerrarme en mi mundo interior ¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor? Si para ti hay tantas cosas, mucho más importantes que yo Un momento de felicidad, por muchos días de soledad ¿De qué me sirve un momento si yo te quiero para un tiempo eterno? Y cuando más necesito de ti, algo que tiene que alejarte en mí ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? Y un momento de felicidad, por muchos días de soledad ¿De qué me sirve un momento si yo te quiero para un tiempo eterno? Y cuando más necesito de ti, algo que tiene que alejarte en mí ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.